A ti que te gusta el pancaracio y eres amante de los deportes extremos, no te puedes perder la lucha libre AAA por la señal de Canal 13. Cada sábado en punto de las 8 de la noche, pelearán a 12-3 caídas sin límite de tiempo, los mejores luchadores de la AAA. Ya lo saben, la mejor lucha libre del mundo, por donde más, por Canal 13.